Con los abrazos, los aplausos de este público querido, de esta gente hermosa, de nuestros queridos amigos del departamento de Canelones, que una vez más van a dar la pelea para tener la victoria que el país necesita. Nuevamente al partido de las propuestas, de las ideas, el partido de las concreciones, de las realizaciones. Aquí está el partido colorado una vez más, y en Canelones alargando esta campaña para llevar adelante al país. Vamos a recibir con un fuerte aplauso a nuestro querido futuro presidente, Perro Bordaberri, fuerte aplauso, vamos arriba Canelones, vamos que se puede. ¡Gracias no! ¡Gracias!